Voy a vagar por ahí, trataré de pasar mi vida más tranquila. Si sigue este dolor, no le sorprenda que mi hogar sea una cantina, mi hogar sea una cantina. ¿Para qué quiero en ti la vida? Arráncame la vida, mi amor es preferible a tener que vivirla sin la dicha de tu amor. Arráncame la vida, porque será imposible vivirla soportando este tremendo dolor. Arráncame la vida, porque será imposible vivirla soportando este tremendo dolor. Sabes bien que yo vivo enamorado de ti. Y tú, tú eres la culpable que mi corazón esté sufriendo así, así. Presiento que voy a llorar al partir, pues pronto tendré que alejarme de ti.